¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí Hoy, comprado directamente de la App Store, tenemos el Apple TV 4K Y aquí tenemos el dispositivo dentro de una caja de cartón que suele enviar Apple Y además, como podéis observar, siempre es una doble caja Donde estáis viendo que está pegado con fil a otra caja que estaba dentro, como habéis visto Para sujetar el producto, esto está muy bien para que el productor no baile dentro de la caja Así que vamos a quitar el plástico y vamos a repasar un poco la caja Vamos a hacer un breve repaso a la caja Vemos que en la parte de arriba, o en la parte frontal, tiene el Apple TV El mismo diseño que el anterior prácticamente Finalmente, vamos a ver que distinguimos este del modelo de cuarta generación Porque aquí obviamente ponen Apple TV, bueno, Apple por la manzana TV 4K Aquí no vamos a tener nada Aquí vamos a tener otra vez Apple TV 4K y aquí nada En la parte trasera, pues vamos a tener aquí un pequeño anagrama De lo que será el Apple TV con el Control Remote, con el T-Mode nuevo Y aquí a la izquierda, pues vamos a ver algunos de los contenidos que reproduce este Apple TV Como puede ser Netflix, HBO, vídeos de Facebook, Vineo, Movie iTunes, Apple Music, ECN, etc. Por ejemplo, aquí no está YouTube Y por lo que se comenta, no sé si con alguna actualización ya sí que funciona Pero YouTube, el códec de YouTube de 4K y HDR no es soportado No sé por qué Supongo que será un tema de licencias, pero la licencia de YouTube, que yo sepa, es gratuita También tenemos aquí, pues que es 4K HDR y la capacidad de 32 GB También en varios idiomas, pues vamos a encontrar que soporta, como he dicho, 4K HDR HD, Dolby Vision y, bueno, etc. Esto lo que vamos a encontrar, Part Number, Serial Number y poco más Ahora vamos a abrir y a ver lo que contiene, así como repasar físicamente el dispositivo Vamos a abrir la caja del Apple TV ya Vamos a ver el contenido Tenemos en la parte aquí derecha el Apple Remote, que ha sufrido algún cambio visual El Apple TV, propiamente dicho, que también veremos más adelante Aquí, en la parte, digamos que debajo del Apple TV Vamos a tener, pues imagino que se me ha venido el cable Lightning Que sirve para cargar nuestro dispositivo Es decir, para cargar el Control Remote, que es USB a Lightning Y por otra parte, pues tenemos la guía de usuario en varios idiomas Para ver cómo utilizamos el Apple TV y demás En la parte aquí derecha, vamos a encontrar, imagino que el cable de corriente Estáis viendo que es un cable negro Tradicionalmente ha sido blanco, pero este, pues es el negro Vamos a ver si es que con el gato es imposible Y ya no tenemos nada más aquí Así que lo que vamos a hacer es mirar el Apple TV a ver qué tiene Vamos a empezar primero con el Apple Remote El control remoto de Apple Y vamos a echar un vistazo a lo que tiene las medidas, etc. Vamos a tener un dispositivo con 12,4 cm de alto Por 3,8 cm de ancho Un grosor de 0,63 y un peso de sólo 45 gramos Vamos a tener que en la parte superior, aquí, doble micrófono para Siri La superficie táctil Más abajo vamos a tener el inicio o el botón de TV El botón de menu Que por cierto, como decía, comparándolo con el anterior Pues tiene una especie de relieve Supongo que para diferenciarlo de los demás Parte de abajo, tecla para llamar a Siri Más abajo, reproducción, pausa y subir y bajar volumen Y aquí en la parte inferior vamos a tener la carga Lightning Que con una sola carga, Apple dice que puede tardar varios meses en cargarlo Y efectivamente, yo que he tenido la anterior generación Pues es verdad que va a tardar eso El mando tiene tecnología Bluetooth 4.0 para conectarse con el Apple TV Pero también tiene transmisión infrarrojo que podéis ver aquí en la parte superior del mismo Tiene acelerómetro y giroscopio de tres ejes Y en la parte trasera pues vamos a encontrar el otro micrófono Y aquí pues el logo de la manzanita y más para abajo certificaciones europeas Etcétera Esto es todo lo que trae el mando Y ahora vamos a ver el Apple TV Vamos a quitar el precinto ahora al Apple TV Vamos a encontrar aquí, bueno, tiene más precintos Este es en color negro que se disimula bastante Y entre otras cosas, como veis, esconde los puertos Vamos a quitarlo A ver, vamos a ver Y listo Bueno, vamos a repasar un poco primero las dimensiones Tiene 3,5 centímetros de alto por 9,8 de ancho Un fondo de también 9,8 Y un peso de 425 gramos Vamos a ver que es plástico Que tiene pues plástico color negro en la parte superior Con las siglas de TV y la manzanita Que están en un negro piano Y además es bastante cochino, como veis Y todos los laterales estáis viendo que es negro piano La parte inferior Tenemos la especie de peana Donde está más gomoso También logotipo Apple y las certificaciones Estáis viendo aquí Que en el otro quizás no había Y esta protuberancia que la podéis ver por aquí Es un ventilador que tiene Que veremos si hace o no ruido Porque ya tenemos procesadores más potentes Que hablaré de ellos más adelante Y pues es como digo Vamos a ver más cositas Como por ejemplo Las conexiones Vamos a ver que tenemos La conexión de corriente Vamos a ver que tenemos HDMI En concreto tendremos soporte para HDMI 2.0 Es decir 4K HDR Como bien señala el dispositivo Y por fin Por fin En la quinta generación Es decir en el Apple TV 4 4K Por fin Ponen un puerto Ethernet Yo pensaba que me iba a morir sin ver un puerto Ethernet En el Apple TV 4K Pero si Si que tiene puerto Ethernet Yo pensaba que era 10-100 como anteriormente Pero por fin Tenemos un puerto Gigalan Yo en concreto lo utilizo con Wi-Fi Que tiene tecnología Wi-Fi AC con MIMO doble banda de 2.4 y 5 GHz Ahora también utiliza tecnología Bluetooth 5.0 Y además pues su receptor infrarrojo en la parte delantera Interiormente cuenta con atención Un chip A10X fusión con arquitectura 64 bits El mismo que utiliza el iPad Pro Es decir un chip muy muy potente Que podéis ver por ejemplo en benchmark como AnTuTu Y además Si no le he ido mal por ahí Cuando iFix hizo el Pues el El desempaquetado O más bien la apertura del mismo Dijo que tenía 3 GB de memoria RAM No me extrañaría teniendo en cuenta Que tenemos que mover 4K y HDR ¿Para quién va este Apple TV? Pues hombre Básicamente Para personas que Tengan una televisión 4K Y quizás HDR Si no tenéis HDR También podéis utilizarlo para contenido 4K Pero en general Si tenéis una televisión de marca reconocida A partir de 2015 Vais a tener soporte HDR Como en mi caso Que tengo una televisión de Samsung de 2015 Con soporte actualizado HDR Aunque no cumple exactamente Todos los requisitos Porque tengo un panel de 10 bits Pero No tengo 1000 nits de brillo Pero sin embargo puedo reproducir Todo el contenido de HDR Con algo menos de brillo Aparte de esto Como digo Soporta HDR10 Dolby Vision Y bueno Archivos de vídeo De códec Con códec H264 265 2160p O sea 4K a 60 frames Y más Que voy a poner aquí Para que vosotros Veáis Ahora Después de haber repasado un poco Las características técnicas De este dispositivo Y haber visto lo que trae Vamos a enchufarlo a la TV A ver que pasa Eso sí Tenéis que comprar aparte Como ya he mencionado Y os habréis dado cuenta Que no tiene un cable HDMI Yo lo que he hecho Es comprar en Amazon Un cable HDMI De un metro HDMI 2.0 Y pues funciona Bastante bien Os voy a dejar aquí el enlace Si queréis comprarlo Porque es bastante barato Así que Vámonos a la televisión A ver que nos ofrece Ya tenemos conectado El Apple TV Ahora vamos a utilizar El control remote Para parearlo Le damos al touch Y automáticamente lo detecta Vamos a elegir Nuestro idioma Español Ahora vamos a elegir Nuestra región Que será España No sé si con E O con S Aquí elegimos España Nos dirá que si queremos usar Siri Y le diremos que usar Siri con dictado Y ahora vamos a configurar el dispositivo Si tenemos un Apple Cerca a un Apple Me refiero a un iPhone O un Apple TV Vamos a poder Directamente Utilizarlo ¿Veis? Que dice que desbloquee Desbloquee el iPhone Que conecte Que nos conectemos a la red wifi Activemos el Bluetooth Y que sostengamos el equipo cerca En este caso Yo voy a utilizar El Apple El iPad Y vamos a darle A configurar Una vez hecho esto En la televisión Nos aparecerá Un código Que insertaremos En el iPad Una vez hecho esto Pues empezará A configurar Nuestro dispositivo Apple TV Directamente Con las opciones Que estamos utilizando Del iPad O del iPhone También se puede configurar De forma manual Obviamente Pero hombre Siempre es más cómodo Hacerlo así Para que copie Pues todos los datos De nuestra cuenta De Apple y demás Y no haya que hacerlo a mano Así que vamos a esperar Un poco a que termine Y continuamos Y listo Pues ya está configurado Y no necesitaremos más Nuestro dispositivo iOS Ahora vemos que la televisión Nos va a pedir Que iniciemos sesión En nuestro proveedor de televisión Que no tenemos En España No es compatible Que yo sepa Le damos que ahora no Vemos la pantalla de inicio Para poder activar De la cuenta de iCloud Le damos para activar La localización Si queremos activarla El selector de mapas Y demás Para que cuando esté En modo reposo Yo lo activo siempre Y enviar a Apple Análisis Que lo suelo usar Porque suelo Compartir las betas Y demás Pues problemas Impresiones Igual que para Con desarrolladores Aceptamos los términos Imagino que estaremos Hablando de iOS 11 Y ya tenemos Nuestro Apple TV Nos dirá que Hemos tenido un Apple TV Antes Si lo habéis tenido Y entonces Automáticamente Nos instalará Las aplicaciones Que hayamos tenido Compradas O instaladas En el anterior dispositivo Podemos ir A echarle un vistazo También a los ajustes De configuración Podemos ver Por ejemplo Bueno Cosas que no hayamos visto Pues aquí Más o menos Está todo igual Yo lo suelo poner Oscuro Y es tan automático Para cuando sea De día o de noche Pues nos cambia la situación Tiene algunas cosillas Más interesantes Que sobre todo Lo que yo quiero ver Para que vosotros Veáis Va a dar redundancia Es El formato De la televisión Estáis viendo aquí Que podemos comprobar El cable Veis Aquí Ya ajustado La pantalla Y ves que el formato En mi caso Es 4K HDR A 60 Hz Y también tenemos Todas estas resoluciones Disponibles 4K HDR 50 Hz SDR O sea Que en color Digamos colores En condiciones normales 1080p En todos estos Incluso podemos tener Otros formatos Distintos Menos resoluciones Etcétera Pero a mi Como os digo Me ha reconocido Perfectamente 4K HDR Como os he dicho Y este es el tipo De cromática Que tiene la televisión 422 O 420 Aquí veis que Bueno La televisión Mía Soporta este tipo De color también Y podemos restaurar Los ajustes de vídeo Incluso podemos hacer Una calibración Para que Bueno Para que veamos Toda la imagen Y dejarlo todo Bien configurado Barras de colores Etcétera Esto no estaba En el Apple TV Anterior Ya Pues Igual Salida de audio Podemos utilizar La que queramos O más bien La que tengamos Si tenemos Como yo en mi caso Un reproductor Bueno Un AV Que se llama Que es de la marca Yamaha Entonces también Podemos utilizarlo En fin Esto solo es lo que Os quería mostrar En la opción de vídeo Sobre todo Para ver que tal Detectaba Ya sea En mi Bueno En mi televisión En la vuestra Etcétera Y ya pues A disfrutar De contenido 4K HDR La verdad es que Se nota el color HDR Netflix en este caso Por ejemplo Si Si que tiene Contenido 4K HDR Igual que Pues películas Que vosotros tengáis También he leído Que el Apple TV 4K Fuerza HDR En todo el contenido Independientemente Si tiene O no HDR Esto Tendré que mirarlo Más a fondo Y os lo comentaré Así que bueno No me quiero Largar más Voy a disfrutar Yo de mi Apple TV Que este si es Comprado en propiedad Así que bueno Lo dicho Espero que os guste Que os disfrutéis Si tenéis alguna pregunta No dejéis de dejarla Valga la redundancia En el cajón de comentarios Muchas gracias por estar ahí Compañeros y amigos Un saludo Un abrazo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!